Uno de los reality shows más memorables de México está de regreso en este 2022, la Academia. Para conmemorar los 20 años de su primera temporada, TV Azteca ha apostado por una nueva edición que pretende ser una de las más ambiciosas tanto en presupuesto como en talento, por lo que aquí te contamos qué debes hacer si quieres formar parte de la nueva entrega. Los detalles sobre el nuevo programa habían sido muy reservados durante el 2021, cuando la cuenta oficial del show de canto anunció la temporada de festejo, pero ahora con la cercanía del proyecto se ha revelado los pasos a seguir para poder audicionar y así cumplir el sueño que en algún momento Miriam Montemayor, Carlos Rivera, Yajir, Víctor García, Yuridia o incluso la icónica Yolet, quien recientemente se hizo tendencia tras burlas y memes por la consulta de revocación de mandato. Intentaron y del cual ahora gozan con popularidad nacional. ¿Quieres ser parte de la Academia 20 años? Así puedes cumplir tu sueño. La Academia 20 años busca las mejores voces de México, por lo que no te puedes perder esta oportunidad única e inigualable. Pronto llegará a la pantalla de Azteca 1 la Academia 20 años, el reality show número 1 de la televisión mexicana, mismo que promete las mejores emociones. Se puede leer en el inicio del comunicado que apenas fue lanzado. A diferencia de entregas anteriores, el popular show de la televisora de la Jusco se ha modernizado y por ello sus requisitos para ser parte de ellos también. Lo primero que tienes que hacer es dirígete a la app TV Azteca en vivo. Si no la tienes, descárgala en tu dispositivo Android o iOS de manera gratuita. No toma más de 5 minutos. Una vez que estés en la aplicación ve al apartado de la Academia 20 años y llena el formulario con tus datos personales. Entre ellos, nombre completo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación, entre otras. También se va a solicitar información adicional que podría ayudar a los directivos a saber más sobre ti. Por ello las siguientes preguntas forman parte de los requisitos. ¿Cómo defines tu personalidad? ¿A qué edad comenzaste a cantar y quién te inspiró? ¿Tienes pasatiempos o deportes favoritos? Entre otros. Las respuestas serán de gran importancia ya que para formar parte de un reality show la diversidad de personalidades, con sus pros y contras son indispensables. Se deberá cargar un vídeo en la aplicación de TV Azteca donde aparezcas cantando. No hay limitantes de géneros musicales, autorías de las canciones o las mismas melodías que pueden ser entonadas. Es muy importante subir la mejor versión de la interpretación donde el audio pueda ser escuchado con claridad así. ¿Cómo evitar efectos o filtros que puedan distraer el objetivo principal que es poder escuchar la voz de cada aspirante? Adal Ramones regresaría para la Academia 20 años. La próxima Academia ya tiene conductor. El reality show más famoso de TV Azteca cumple 20 años. Se rumoreaba que Alan Tache conduciría, que este año cumple 20 años. Su primera emisión fue el 30 de junio del 2002, sin embargo se decidió que sea Adal Ramones el anfitrión de ese reality show, escribió Alex Caffey en su columna de opinión. Horacio Villalobos, Lolita Cortés, Dana Paola y otras personalidades aparentemente estarían también en conversaciones, ya que el plan de la televisora es lanzar la casa por la ventana, pues contará con una gran producción y presupuesto para su festejo. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.